De corazón, quisiera perdonarte corazón Pero fue tanta la desilusión Cuando te vi con ese y ahora pides que regrese y otra vez tu boca besé Corazón, apagabas el nombre sin razón Cuando estábamos en la habitación No sé por qué apareces, yo no quiero que te pese la conciencia Pero me duele en el alma lo que hiciste Me fallaste, me mentiste, pero el karma sé que existe Y tú me las pagarás, pero me duele en el alma